Cláudito de Ovózas Cláudito de Ovózas Rechorado del Víctor Módulo de Ovózas Dicen la cifra Un... un par de otro audio Esto va a estar editado Sí, todos, todos lo editamos No, las pelotudeces se las ponemos después. Esto es parte del taller, está bueno porque no habíamos mostrado mucho taller. Siempre mostramos el producto primero. ¡Tarán! Acá lo que usted tiene es un collar de disco duro. ¿Podés creer que este quedó en la punta? ¿Cuándo? Este, que era el que tenía que ir en el medio. ¿Podés creerlo eso? Una vueltita por favor. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué guapo! ¡Excelente! ¡Ay, qué bueno! 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 ¡Ay, qué bueno!